No se me ve en la cara que estoy radiante A pesar de ser un señor mayor, estoy radiante Soy un señor mayor radiante Estoy pensando en irme a alguna ciudad grande para saquear en condiciones, ¿vale? Hombre, yo preferiría ir con alguien Porque falta va a hacer tener un poquito de ayuda Anda, mira, cuchillo de cocina Viene puta madre Zapatillas, ahí le pueden dar por culo de momento Y ya que estamos aquí, vamos a volver a llenar las botellas Pues eso, que Rust es más como un Call of Duty con construcción y que hay que comer Porque en realidad es de acción todo el rato Aquí no Este es un juego mucho más tranquilo, mucho más de supervivencia Y no es lo mismo Este juego a mucha gente le puede aburrir ¡Hostia, se me hallo la mano, tú! He bebido agua, creo que demasiado Creo que he bebido demasiado Pero bueno, espero que no me ponga malo ni nada A ver, estamos en Olsha Por si no había quedado claro Podemos ir a Svetzlojar Que está lejos No nos vamos a engañar Está lejos Pero yo lo haría ya al amanecer Porque ahora durante la noche vamos a pasar bastante frío Y creo que va a ser malo Me voy para la ciudad En plena noche, me da igual Tened en cuenta que ahora tenemos Loot escondido Pero loot nivel Hachas Serruchos Armas de fuego Comida O sea que a las malas ya tenemos un sitio Al que acudir En caso de que nos maten Y ya no es solamente Ya no es solamente tener un sitio Como en el caso de la tienda de campaña Que te la pueden encontrar Y bueno, y los barriles también Pero todo ya es más complicado Que encuentren todos los sitios que tengo Ya va a ser más difícil Y cuando encontremos una Cuando encontremos una pala Y empecemos a enterrar loot por ahí como un loco Ahí es cuando vamos a flipar En la primera de mis tiendas de campaña Tengo una Tengo una mochila de estas Que son para enterrar O sea, ahí vamos a poder guardar loot a tope Y eso va a estar guay guay Y eso va a estar muy guay Bueno, nos vamos a meter ya en un fregado Porque vamos a la ciudad Aquí puede haber zombies Puede haber jugadores Puede haber un poquito de todo Y de balas no es que vayamos muy sobrados No, tenemos cinco balas O cuatro, peor todavía Cuatro balas Horroroso Tenemos hospital Yo creo que el hospital deberíamos visitarlo Aquí estuvimos con Caliebre ayer Y lo habían saqueado hacía poco Porque no había nada de nada Vamos a cruzar los dedos Para que hoy Echa la cosa un poquito más Animada, ¿no? Ah, esto no es donde estuvimos ayer, ¿no? Espérate En vez de dejarme la puerta abierta Que vamos provocando Mira, 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 mira Ahí te quedas Por si acaso Y vamos a ver Aquí parece que hay luz, ¿eh? Buena, buena pinta Buena pinta Tenemos vendas Tenemos un kit intravenoso básico Contiene todos los objetos necesarios para introducir líquidos Por vía intravenosa Hostias Para meter suero O para hacer transfusiones Estas cosas Tenerlas guardadas en algún sitio Son importantísimas, tío En caso de que De que tengamos que salvarnos el culo O nosotros O algún compañero Otro kit intravenoso básico Vendas Eh, que esto ya no son trapos harapientos Esto ya son vendas profesionales Bolsa de primeros auxilios Sounds good, ¿no? Suena bien Suena bene bene Está guay Porque esta ciudad está bastante cerca De mis De mis bases ocultas ¿No? Entonces está guay Hostia, vaya basurilla, ¿eh? De hospital Si se le puede llamar así Vaya Vaya zurrapa Ahí hay algo en el suelo Hombre, epinefrina Epinefrina Pues mira En caso de De emergencia Ahí tenemos Pues ya está, familia Ya yo creo que hemos saqueado Todo lo que Lo que se podía aquí en el hospital Pero tenemos una comisaría Aquí al lado Y para allá que voy Mucho cuidado Que como podéis ver Tenemos zombies ahí Paseando de un lado para otro Bastante zombies Si la cosa se tuerce Ya sabéis Nos metemos en una En un edificio Y Y a tomar por culo, ¿eh? Pero ya veis Que hay bastante zombies Por el Por la ciudad Va a ser complicado Que no me vean, ¿eh? Pero yo pensaba que Que iba a anochecer ya, ¿eh? Hostia, mira Esto me lo puedo llevar La luz de obra De momento No me la voy a llevar Pero Es un cantazo Suenan ahí Suena material, ¿eh? Pantalones de policía Dentro del pantalón Una caja de proyectiles De 5,56 Que imagino que para El arma de arriba Le servirá, ¿eh? Una de las armas Que tenemos Creo que Que esa era la munición Si no me equivoco Esto no se puede abrir Y esto tampoco Manda, mira La pistola Sí Una Glock Que aquí se llama Block Dañada Dañada Pero mía es Dañada Pero mía Bueno, ya estamos arriba Cuando yo jugaba En su día Esto me daba un miedo Tío Subirme a los tejados Macho Pues sí No hay luz No hay buen luz Hombre, hemos pillado Un arma Un poquito de munición Pero Muy mal Tío Muy mal Bueno, familia Llega el momento Ahora de la verdad Plena noche Se escucha mucho Zombie por ahí Hostia, es verdad Lo de la pila Tío Pero ahora Darme la vuelta Para coger una pila Tío Es que tengo la pila Gastada En realidad En realidad Tengo la pila Gastada Ojo Vale Así de camino Pues os hago caso A todos Os hago caso A todos Chaqueta de policía Dañada Entonces le pueden dar Por el culo Chaqueta de policía Gastada La que yo tengo Está dañada También Bueno, pues entonces Entonces Coño ¿Cómo se ha roto tan rápido? Son las hostias Que me han dado Los zombies ¿No? Qué hijos de puta ¿Y por qué coño Llevo una bandera? Estos son los enigmas De Bach ¿Por qué lleva Bach Fernández Una bandera? No me he traído Desgraciadamente La La linterna Y yo sé que esto Es un cantazo Porque me va a ver La peña Pero mola Porque tiene el colorcito Este RGB Pantalones de policía Dañado también Pero claro Los míos están Muy dañados Que siempre es peor ¿No? Muy dañados De todas formas Solo llevo el machete En los vaqueros Venga Nos quedamos en calzoncillos Y Y ya está Pantalones cambiados Aunque no estén bien Pero Bueno, este sitio de enfrente Me ha parecido interesante Lo malo es que en la noche Macho Chaqueta de traje De mujer ¡Ups! ¡Una Deagle! ¡Buah! Hostia, esto sí va En serio Una Deagle Una Deagle De todas formas La Deagle No tendrá Obviamente Balas Ni nada Esto es del 45 Debería ser Del 357 Perdón Munición de la Deagle No tengo Yo con una Deagle Cargada Iría por la vida Con otra actitud Ya te lo digo yo Mira Máscara antipolvo Esto está bien Porque ¿Eh? ¿Eh? Porque no teníamos nada Además en la cara Y además Se ajusta A nuestra normalidad Bate de Béisbol Bueno Algo hará Bate de Cerdo Y ya en otro momento Te lo piensas mejor Vale Vamos por aquí ¡Otro cura! Prefiero no Vérmelas con el cura ¿Eh? Vaya Más paté Bueno Ahora habrá que comerse Un poco de ese paté De hecho lo voy a hacer ya Eh Come No vea Alimenta bien el paté ¿Qué es esto? Un mechero ¡Hombre! ¡Hombre! Se acabó ahí El tema de los malabarismos Para encender el fuego Joder Mecherito Bueno ya estamos llegando al bar Espérate que aquí igual hay algo ¿No? A ver Nada 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 Y nada Allí hay ropa Chaqueta de chándal No tiene nada dentro Un colegio Eso es un colegio Hostia Vaya cosa más fea ¿No? Que alegría Los niños Así salen los niños Allí Hostia Espérate Me podré meter ahí Sin que me Sin que me deteste Tío A ver Absolutamente nada ¿No? Generador Nada Allí hay algo ¡Hombre! Un contador Geiger Para el tema de la radiación Hay zonas irradiadas No sé dónde No sé dónde están ni nada Pero sé que están Dios Es que A ver Yo entiendo que Que en un survival de estos Entiendo que no haya luz Pero hostias Se pasan cuatro pueblos ¿Eh? Funda protectora Que esto es para enterrarlo A ver si pillamos una puta pala Tío Tiene la terracita aquí ¿Eh? Para tomar ahí El Para tomar la radiación O que vaya sitio más asqueroso Aquí tiene pinta de oler a pescado Podrío O algo así Zombie encerrado Menos mal que no me ha herido Tío Estoy teniendo suerte Bueno el bar tiene toda la pinta De estar más vacío Y más seco Nada vacío Nada de nada Para el sur Esto es lo que decís que es un colegio O sea Con la tontería Hemos pillado Hacha tengo ya ¿Eh? Tengo un par de hachas De hecho No una Sino un par Ah pero hacha de bomberos Vale Un hacha especial Que es hacha de bomberos ¿No? Vale No, no Yo tengo dos hachas de mierda Dos hachas de mano Aunque es verdad Que con esta Con la maza esta Si metes en la cara Te lo cargas de una también Lo que pasa es que no sé Donde coño está el centro Tío A la hora de apuntar No sé como No sé como dar en el centro Pero bueno Este sitio tiene pinta De ser una mierda Pinchar un palo No os voy a engañar Aquí tiene pinta Que no va a haber Ni polvo En las estanterías Ni polvo En las estanterías Vaya Y encima El típico edificio gigante Que te tiras cuatro horas ahí Entrando en 800 habitaciones Para nada Al final es para nada Creo que vamos a volver A la base Vamos a volver A nuestra base A uno de nuestros puntos Para esconder loot Sin pala Seguimos sin pala Lo que me interesa ya Es una puta pala Por lo menos Estos gilipollas No me están tocando Supongo que eso es bueno Lo malo Que no tienen loot Ninguno Mochila de senderismo Destrozada Ya veis como Como está la cosa Mierda Ya con más de uno No me apetece Hija de puta Uy Joder Cualquiera Uff No veas como Como El pathfinding En este juego Está mucho mejor Que en el del 7 days Los cabrones Como tienen el pathfinding En el momento que le cierras una puerta Como saben ir Corriendo para otra puerta Los cabrones Estás guapo Tío Esto por desgracia Está cerrado Mira aquí hay algo Anda Otro mechero Vaya Perdona Caja de proyectiles Del calibre 22 Pues muy bien Bueno a ver El arma esta que teníamos aquí Sería de 7,62 Efectivamente Es la munición Que habíamos pillado Y la mirilla Era para La SK Que no BK Bueno de todas formas Vamos a guardar aquí El material De todas formas El material Lo voy a ir repartiendo ¿Vale? Ojo ¿Eh? Dios puta tío Le he metido headshot Y que va Y se va Y además Este corre Este irá sangrando Como su puta madre Pero Si ya va por allí Por Pekín Pues si Le he metido headshot Y le ha sudado el culo Se va Y ese no lo pillo La idea La idea era pegarle un tiro Y le he pegado tres Míralo Y sigue corriendo Uy Se le ha tragado el suelo Yo creo que se lo ha tragado el suelo Pues nada Nos hemos quedado sin animal El mechete lo guardo Por si lo podemos reparar En un momento dado Que no lo sé La epinefrina También la La dejo aquí No creo que le vaya a dar Mucho uso De momento Eh mira ¿Qué? Ogaza de pan Se llama un champiñón Un champiñón Que se llama Ogaza de pan Vale Me acaba de dejar Loquísimo De la cabeza Todo el mundo Conoce los famosos Champiñones Que se llaman Ogaza de pan ¿Verdad? Primero me voy a afilar El palo largo Hay que echar una solicitud Aquí Con el mechero Algo O sea Es que a ver Por lógica No debería ser tan complicado ¿No? O sea Le da Y lo usan ¿No? No sé Hola En interior No puedes encender fuego Así de fácil Y ahora aquí En mitad de la nada Al lado del aeródromo Donde cualquiera puede venir Y pegarme un tiro En toda la cara Pero así soy yo Me gustan las emociones fuertes Sí, hombre A mí me gusta el ensayo Y el error Así aprendo las cosas De manera que no se me olviden Fácilmente ¿No? Sé que llevo una máscara Parece más bien Como si hubieran metido Un evento o algo Eh, que estoy sangrando Qué cabrón Hijo puta Me ha dado el cabrón Máscara de soldador Me la llevo también Ya que sé Sí, por luz Ahora mismo tengo mucho espacio Oye, los zombies de aquí Son un poquito psicópatas Los dos que me han pegado Me han quitado La O-R-H Acabamos de encontrar Parece un poco ida Está conduciendo un 4x4 Desde la jarana Hasta electro Seguramente sea un caramelito Para quien lo podáis interceptar Seguramente está haciendo rutas No parece que esté en sus cabales Y parece que está algo bajo los efectos del alcohol Así que buena caza Y mucha suerte Con el vehículo de transporte Volveré a retransmitir en 5 minutos Habría que ir a cazar a un señor Que va desde la jarana Es que yo estoy Estamos muy lejos Yo he estado en jarana ya Yo cuando he empezado Ya he estado en la jarana Venía de electro Que es de donde salí ayer O sea, imagínate Cómo estoy de lejos Electro es de donde yo salí ayer Con caliebre O sea que eso Un pateo de la hostia Ni de broma Voy yo a ningún lado Y creo que es para interceptar Y llevarte un puto 4x4 Creo que es eso el rollo O sea, si lo consigues interceptar Y te lo llevas Te llevas un todoterreno Es que esto está súper bien montado El Serpi es un crack Es que está todo guapo Es que así mola las cosas Y yo porque soy un novatillo Y voy a Claro, ahora mismo estamos aprendiendo Pero tú imagínate Voy a participar en este tipo de eventos Y Qué guay Eh, ahí hay una mochila o algo A ver, espérate Es que ya vamos cascando, eh Ya vamos cascando Una linterna Libreta iba a decir Nada de luz Una pila Y esto es lo que me interesaba Una tienda para el coche ¿Cómo que una tienda para el coche? Hostia, pues me he venido a donde tengo más luz Aquí es que no voy a poder guardar nada Mira tú cómo está el patio O sea, es que mira cómo tengo El que se encuentre esto Que esto está tirado de robar O sea, esto está gratis Esto está para el que se pase por aquí El que se pase por aquí va a decir Oye, pero esto qué es Pero qué bueno, qué maravilla es esta Esto de gratis, ¿vale? O sea, que aquí no puedo hacer nada Tengo que seguir Oye, pues me he venido a la tienda para el coche Aquí no puedo hacer nada Oye, pues me he venido a la tienda para el coche